¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Call of Tulu con la compañía de Laurel. ¡Holi! Soy el fangor, dueño del canal. En el capítulo anterior hicimos toda la parte de estar en el cerebro de la señora. ¿Está entonces bien, no? ¿He hecho bien las palabras? Sí, sí. Penetramos lo que es a la pobre señora y, bueno, pues no le debió molestar porque en ningún momento expresó ningún tipo de desagrado ni rechazo ni nada y se la veía bastante contenta dando por culo a todas las señoras que había alrededor. Sí, descubrimos que no era muy buena persona, al menos con las enfermeras. Sí. Y, bueno, la cosa acaba mal, que la capturaron, entonces nos despertamos y nos encontramos un señor con una pistola, pero bueno, eso da bastante igual. Y vamos, rescate de la misela en apuros, no pusimos eso en el bingo, ¿verdad? Mmm... No. No. Tengo señora en tetas. Y señora muerta, que lo podemos volver a marcar. Cuando encontramos al cadáver, que asumo que encontraremos casi seguro. Venga. ¡Aentremos en la locura! ¿Estamos ya en el Instituto Riverside? Sí, con el coche fuimos antes de cargar partida y... Qué ritmo nos hemos dado, ¿no? ¡Qué vida! Sí. O sea, se ha colado dentro súper fácil. Ventanas abiertas... Espero que Colden esté aquí, viva. Sí, bueno, eso esperamos todos. Ha cogido un papel y lo ha soltado. Es que parece que no le ha parecido importante. No, no le ha molado. Este es el despacho del señor. Sí, sí. O sea, la seguridad bastante ridícula. Bueno, se ha entrado por la ventana también. Eh, hemos abierto un... No se han molestado poner la animación, pero lo hemos... Lo hemos abierto seguro, lo hemos... Ah, no, sí. ¿Eh? El volumen 1. Viene la esposa del reverendo Wickwood. Su marido John construyó la primera casa de los Hawkins, llamada Hilltop. A finales del siglo XVII. Estuvieron entre los primeros colonos blancos... ¿Vale? Marca otro orgasmo. Sus anteriores habitantes habían desaparecido en circunstancias misteriosas tres siglos antes. Por eso no hay nadie en la isla que sea siquiera un poco morenito. Porque la morenez fue extirpada, aparentemente. Estoy yo por... Un viejo diario, muy bien. Estoy yo, tengo aquí, por cierto, en el bingo, tengo familia decadente. ¿Podemos contar que la familia que construyó la primera casa de la isla, que ahora mismo la hemos explorado y está echada una puta mierda por cinco sitios distintos, es una familia decadente o esperamos a que haya más pruebas de su decadencia? Yo creo que lo puedes marcar. Lo marcamos. Familia decadente. Sí, o sea, parece que tenían alguna mierda con el leviatán este y ahora el pavo este ya está hecho. Si encontramos una señora en tetas, un objeto en material desconocido o total oscuridad, hacemos el bingo. La línea. La línea. Hacemos la línea del bingo. Investigación. ¿Qué significa todo esto? Pues que el señor tenía un harén. Sí, ¿no? O sea... ¿Te parece como...? Pero, ah, que es Dr. Fuller de 1849. Vale. Ah, ¿en qué fecha estamos? En 1920. Ah, es verdad. O sea, que el Dr. Fuller, le vamos a preguntar que qué es ese Dr. Fuller que se ve en ese cuadro y nos va a decir que era su padre. Que le faltaba una pata de palo. El estilo está aquí, como en la visión. Colden pasó por aquí. Es verdad, la visión de ella, no el sueño profético que tuvimos al principio. Exacto. No puedo abrirlo. No te interesa ver tú... Ah, no, eso lo encontramos en otro sitio. Nada, por nada. Cerrada. Aquí ha habido una... Espera, gírate a la derecha. Vale, que quiero ver... Vale. No es una situación de sigilo. Me parece bien. ¡Somníferos! El objeto... Nos ha salido un logro llamado el objeto más trivial. Creo que hemos conseguido todos los somníferos de la isla. Voy a comprobarlo. Efectivamente, el logro es... Descubre todas las botellas azules pequeñas. Tenemos todos los somníferos de la isla. Ah, mira. Bien, eso explica. El dato que el juego quería transmitirnos, por cierto, es que Fuller también tomaba somníferos. Eso lo ha dicho el juego y no... Lo ha dicho Anacleta. Anacleta ha dicho Fuller también. Como en plan de... ¡Ay, le voy a robar la medicación a otra persona! No me he quedado con lo del logro, me he despistado, pero... Gracias por comentarlo. Ya he perdido demasiado tiempo. Colden me necesita. Tengo que encontrarla. Ah, sí, mejor. Ya sabes a quién iba a abrir, pero parecía entusiasmado. ¿Qué? Me he perdido la primera frase. Los dos señores del manicomio están diciendo que querían ir a hablar con el doctor, pero que está operando y entonces está ocupado y no le quieren liar la cabeza. Yo no saldría por esta puerta. No, es que estoy intentando recordar cómo hacía uno para asomarse de lado. Voy a mirar los contras. Luego son el Sekiro. Era el botón derecho del ratón. A ver esta. Esta no va a salir por ahí. ¿Ves que? Como no tengo para esconderme, que igual ni siquiera es de sigilo. Igual les da igual. No me voy a arriesgar. Para no arriesgarte, acabas de pasar haciendo el cangrejo por delante de ellos. Es que estoy intentando recordar... ¿No se iba por ahí a la sala de quirófano? Quizá. De hecho, creo que no. Creo que el quirófano es esa puerta que gira un poquito sobre ti mismo. Creo que es esa puerta doble. Que decía que la doctora no quería entrar. Sí, sí, a esa me refería. Ah, vale, perdón. Pues... Y si me pillan, pues ya cargaremos partida. No han dicho nada. O sea, no ha dicho nada Anacleta. Hay un cartel, de hecho. Surgical ward. Pues debería ser. Necesita. Ah, igual lo que te quiero decir es que está el doctor ocupado operando. Así que deberías ir a cualquier otra movida. Es el mejor momento para irse. Efectivamente. Sí, parece... Cualquier otra movida. O sea, me quieren dirigir bastante a lo que pasa del tema. Supongo que si intento ir por cualquier otro sitio, me llaman la atención. Así que vamos a ir directamente... ¿Se ha caído una silla? ¿Qué? Ah, te entiendo. Como partida guardada. Por Dios, ¿qué me ocurre? Tengo que seguir... Vale, pero tengo que seguir esto. O sea, eso era el shambler y tal, un pachosquillo. Puede. Vale. No puedo cambiar de luz. ¿Tenemos que recordar estos símbolos? Quizá. Por ahora estamos siguiendo... No, nada. No estamos siguiendo nada. Uy, este momento la dimensioné. Voy a marcar geometría loca, ¿eh? Sí, de hecho, márcala, márcala. Geometría loca, muy claramente. Geometría loca. Espero que marques. Venga, marca. ¿Qué ha sido eso? Es como si me hubiese transportado a otra parte. Bueno, o sea, este camino no nos sirve. Este es un teleport. Sí. O sea, es... Ah, vas de cuadro en cuadro. Ah, que dices que esto igual es un cuadro. Quizá. A ver, el 7 llameante... ¿El demonio? Eh... Sí. Libro. ¡Ey! Otra de medicina. Esta interesantísima obra dirigida a un público amplio demuestra hasta que apuntan influidos... Ah, este lo sabíamos, ¿no? El magnetismo. La cultura china la mencionaba. Sí, sí, este libro ya lo tenemos porque me lo vuelven a dar. Bueno, por si acaso te vas a quedar sin luz, ¿sabes? Es verdad. Y no puedo acceder al inventario. Intenta tirarte por el demonio. Creo que no funcionan, son como paredes. Vale. Bloquea... Tengo que ir por el único camino por el que me dejan avanzar. Que no es este. Una pregunta. Sí. Ay, ahí está el demonio otra vez. ¿Por qué vas agachado? Uy, te estás quedando sin luz y eso le está dando Pechusque. Vale, pues a correr. No. Pues Pechusque me va a dar, porque... Mmm. Pues solo hay un camino. Bueno, pues nada. Ah, te renueva la luz. Ah, eso está bien. Bueno, pues nada. Ahí está. ¿Esto está alantes? Quizá. Estamos oyendo ahora el sonido como de... De que antes no oíamos. Y saltar por aquí, no. Saltar por aquí no. Es de pobres. Saltar, no. No, que estamos oyendo una... Una silla o algo. Un columpio, ¿no? Ah, bueno, sí. También podría ser. Me sonaba más a una camilla. También, sí. Pues... Y no hay nada más. Yo tampoco. Igual tienes que seguir el ruido de la camilla. Este pobre chico. Este pobre chica. Lo de los símbolos es lo más loco. Sí. Porque esta se repite. O sea, el demonio se repite. Tendrías que volver al sitio de recargar la linterna. ¿Eh? De ahí vienes. Ah, no. Ahí reparas. ¡Puera! ¿Qué ha pasado? Algo ha cambiado. ¿Pero qué? Ah, pues que la linterna ahora es permanente. ¡Qué guay! Ah, ahora no. Hmm. Son linternas distintas. Bueno, ¿qué? Y aquí no veo los símbolos. Ah, no, sí. Los veo distintos. Vale. Pero esto está cerrado. Sí. Mira, el símbolo. Ah. Muy claramente una rama o una pluma. Sí, sí, sí. Ya veo una rama o una pluma. Y puedes entrar. Y de ahí a la estantería había algo. Y aquí va a haber un James Kerr de la hostia. Aquí ninguna. De ahí a la estantería. Sí, me estaba mirando a ver si había algo aquí. Estantería. Ah, ahí está. Aquí está. Uomo delincuente. Esta obra se científica de un señal. Establece una relación entre morfología donde individue su predisposición innata. Sí. Están repitiendo libros. Algo más aquí. Igual cada vez que conseguimos un libro aparece una lámpara nueva. Vamos a ver. No, me parece que fuera eso. A ver. Vamos a entrar aquí. Es que va a haber un James Kerr, lo sé. Es que voy a saltar. Bueno, vamos a saltar. No pasa nada. Tú vas a saltar porque yo saltaré. Si me vas a dar un susto, esto es verdad. Bueno, igual me lo doy yo sola. Vamos a saber. Esto ilumina bastante, bastante más. Sí. Bueno, están menos oscuras. Algo ha cambiado, pero qué. Hombre, la puerta ya no es una puerta loca que nos devuelve al principio. A ver si hay alguna otra puerta que me haya movido. Mira, esa es la silla de ruedas. Sí. No se está moviendo. ¿Y si voy para aquí? Tampoco nada. ¿Y no has intentado chocarte contra el último símbolo? No. No. No hay mucho más en lo que interactuar. Bueno, deja esta linterna, coge la otra linterna. Mira, esta algo ha cambiado. Como he cogido el libro. Lo único que cambia son los libros. Así que igual es eso lo que... No, no ha cambiado el libro. Lo que ha cambiado es que podías acceder a través de la puerta. Sí, sí, no, lo que... Me refería a que... A que he conseguido... Ah, aquí la hora está abierta. Ah, vale. Yo decía que había más... Lo cual quiere decir que ahora no te va a resetear la linterna, así que revidita. Sí. ¿Qué ibas a decir? Perdona, que es que te he interrumpido para... Aumentar la intensidad de la lámpara pulsando. ¿Dónde he visto este símbolo? En otra puerta. Bueno, aquí ponemoslo después de... Creo que tenemos que subir la intensidad aquí. No. Creo que ya la traes bastante alta. Sí. La intensidad, ¿eh? Por eso desde que has subido la intensidad no te está consumiendo aceite. Ahora sí, bastante. Se ha recuperado. Ah, no, es cuando... Creo que es... Ah, cuando me acerco a esta zona. Mmm... Entiendo. O sea, el símbolo es este. Sí, pero con la otra lámpara. Ay, Dios. No, pero este ya lo más. No, este ya... Joder, macho. Demonio, demonio. Espera, espera, chill. Con esta lámpara no hay priso. Con esta lámpara da todo igual. Sí. Vamos a tener todo el tiempo que queramos. Mírate las habitaciones con la calma. Ah, a ver... Es que me escama esto. Es que allí hay una puerta. Que también tiene un montón de símbolos. O sea, tenemos que averiguar cómo hacemos el puzzle para que nos deje pasar por ese símbolo y nos llevar a la siguiente habitación. Sí. O sea, ahora aparece este símbolo aquí. Sí. Que antes no, porque antes aparecía en el de iluminar. Mijú. Y... O sea, ya lo has iluminado, entonces aparece aquí. Esto probablemente significa que vas a tener que ir abriendo los distintos símbolos. Sí, o sea, que probablemente haya que hacer algo en esta zona porque el símbolo lo hemos abierto en la otra. Me sorprende que hayan dejado del bosque. O sea, que habría niebla, rollo, o sea, el enjilo o algo. Esconderme, no. Pared, no. Miren la pared, lo de los horarios que se son. Es un calendario. 1924. Me parece. Volvamos a coger la otra. Sí. Es que igual tiene algo que ver con lo de iluminar más. Sí, siguen los boticos de luz. Había que estar un rato iluminando. Entiendo, entiendo. Despierta y libérame. No. Vale. Ah, pues ir al baño. No, el demonio no me deja. El demonio no quiere que vaya al baño. ¿Has probado usar la luz fuerte? ¿Dónde ve la luz roja? Supongo que tenemos que... Tenemos que encontrar otro símbolo. Tienes que venir con la lámpara especial. Ah, esto te teleporta a un sitio distinto. Mira qué curioso. Sí. Para que gastes más luz de la esta y te pongan muy nervioso. Nervioso, nervioso, sí. Déjame ver. Reconoce... Ah, sí, sí. O sea, podemos reconocer la habitación en la que iremos mirándolo. Me congratula, me congratula. Vale, pues venimos aquí. Abrimos la puerta. Esto es una pared. Me parece que estamos descubriendo las normas del puzzle. Es curioso porque esas puertas están protegidas y no te dejan pasar. Lo cual quiere decir que básicamente estás rompiendo las protecciones que alguien ha puesto. Sí, estamos liberando a Levietan, muy probablemente. Bueno. Muy bien, Anacleta. Podríamos molestarnos en buscarle una pecerita, ponerle algas, no sé. Hay algo ahí, pero no yo. ¿Con la otra lámpara? Supongo. Y los ruiditos de las sillas me ponen nervioso. ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea? Supongo, sí. Que la idea no es que hagas el relax. Nada, esperaba que abría un libro. Pero nada, buscar la siguiente lámpara. Pero espera, espera, espera. Bueno, claro, ya se ha abierto ahora que tienes que venir con la otra lámpara. Nada, nada, no he dicho nada. No lo he dicho, nada. Esta es que está súper oscura y me pone súper nervioso. ¿Pero has subido ya la intensidad? No, no es igual. Esto solo sirve si estás cerca de algo. Vale, seguro que no hay nada por aquí con esta lámpara. Oye, pero esa puerta, ¿por qué no la hemos abierto la primera vez? Porque hemos unido con la otra lámpara. Ah, vale. ¿El baño? ¿Dónde estamos? O sea, pero aquí no hemos estado todavía. Nos han teleportado a una zona en la que no hemos estado. Igual aquí nos vamos a quedar sin luz. ¡Ay, demonio! ¡Ajá! Ah, no, no, nos quedamos sin luz. ¡El destino lo ha atrapado! ¿Sanders será el pintor o el librero? Creo que es el coleccionista de arte. Siempre le llamo al pintor. Necesitas la otra lámpara para pasar por la puerta. Ahora tenemos que usar esta para iluminar. No hay prisa porque esta es la que no corre prisa. No, al revés. No, hay que iluminar al demonio. Hemos iluminado su símbolo, así que ahora hay que iluminar su pasillo. Y la otra también, porque, ¿por qué no? Si no se ha abierto muchísimo el área de golpe. Hay algo del fondo que creo que es el chamble. Sí, es el chamble. Se va la luz. Se va la luz. Se va la luz. No, está todo bajo control. Eso es mentira. Mirad, ya tienes luz. Ya, puedes coger la otra lamparita y te puedes ir a meter detrás de una puerta con simbolitos o lo que sea. No me suena que hayamos guardado en ningún momento. Espero que sí. Cuando me mate el bicho, no tengamos que volver a empezar desde el principio, pero menudo peñazo. Un poquito. Ah, no hay de esconderse, así que igual no es un problema. Igual es más el susto que no el peligro, de verdad. Pero yo me voy a esconder, por si acaso. Me parece sano. Por paz mental. ¿Va a saltar por la cristalera? ¡Wow! Eso es el símbolo del chamble. Eso es esta... Tienes que venir con la boca a iluminar. A ver, antes tenemos que encontrar su símbolo pintado en algún sitio. Vale. Nos queda una puerta con protecciones por abrir. Que es la que estaba en el baño de señores. Que por esa nos hemos teleportado, pero no la hemos intentado abrir. ¿Te acuerdas? Sí, ¿está por aquí el baño? Sí. Pone bathroom men. Ahí está. Igual se iba desde la otra... Aquí nos hemos teleportado a el baño desde otra puerta. Sí, pues entonces la puerta estaría en otra parte. Sí, creo que ahora tenemos que ir a donde hemos visto... No, ahí, justo enfrente. Entra. Y a la derecha, se te por allí. Y a la derecha, allí... Ah, ahora ya no. Porque en esta puerta es la que nos ha llevado al baño. Sí, pero como hasta ahora todas las que nos han teleportado, las podías abrir. Bueno, supongo que quieren que vayamos por la segunda del diablo. Por donde estaba el Shambra de los... Me encanta que nuestro objetivo todavía sea encontrar a la doctora Colden. Hombre, pues sí. Ahora mismo mi objetivo es que cojones, ¿dónde estoy? No, pero la pobre chica. Es la damsel en distrés. Ahora mismo Anacleta está un poco en distrés. O yo al menos estoy en distrés. El Fangor está en distrés. Vale. Me pregunto si con esta lámpara será posible verla. Que supongo que sí. Pero parece como que esta lámpara tiene el efecto de negar movidas. Oye, yo... Si me niega la existencia el bicho... O sea, habrá que volver con la otra porque es la... Pero todavía no hemos encontrado ningún símbolo ni ningún nada. Bueno, hemos encontrado el símbolo del Shambra que deberíamos iluminar. Pero aparte de eso no hemos encontrado nada. Sí, hay que encontrar... Es posible que tengamos que volver con la otra. Tendría sentido porque la otra ilumina mucho menos y da más miedo. El símbolo del Shambra está al otro lado de esta pared, ¿no? O sea, para allá. Vale, pues eso es lo que hay que iluminar teóricamente. Y supongo que entonces estará el Shambra en esta habitación... No sé, es todo muy difícil. ¿Puedo darle ya total oscuridad? No estamos a oscuras, pero... Bueno, mirad, si me matan que me maten. ¡Shambra! ¿Por ahí? Sí. Es el único lugar que no hemos investigado todavía. Pero no tenemos por el pasillo a iluminar el... Pero es que para iluminar los pasillos primero tenemos que iluminar el símbolo en una pared. Ah, vale, entiendo lo que dices. Porque igual está aquí, ¿eh? Que esta parte no la hemos hecho con este... Con esta lámpara. ¿El símbolo está ahí? O sea, ¿el brillito de pared está ahí atrás de la pared? Sí. Sí, no, no, no. Este brillito no me... No me ha ayudado mucho, sinceramente. No, no. ¿Qué? No, yo sí lo querías iluminar. No haces. Sí. Lo voy a recuperar todo el fuego. Se va mucho más rápido, ¿eh? Vale, entonces, siguiendo las luces... Siguiendo las luces... Me lleva al símbolo por el que tengo que ir, pero para liberar ese símbolo... Pero hasta ahora siempre te ha llevado hasta el sitio donde tenías que estar esas lucecitas. Porque primero te llevaron al símbolo que tenías que iluminar, ¿sabes? Sí. Es que igual me están llevando al sitio al que tengo que ir. O sea, la luz me lleva a una nueva mecánica. Una vez me explica la mecánica, me lleva a la siguiente mecánica. O sea, ahora ya me ha explicado cómo quitar los pasillos. Así que ahora me dice, busca el símbolo y luego llegarás a esto. O sea, si te quieres meter en la sala del Shambler, a que el Shambler te dé un susto, no seré yo quien te diga... Querer, querer, ¿no? Pero no hay mucho más que hacer ahora mismo. ¡Shambler! ¿Qué? Estas cosas se hacen avisando a la gente de que les vas a marear. Ah, perdón. Chicos, el fangor os va a marear. Entre otras cosas, pues están un poquito nerviosos. Un poquito. Pero cuando se le pase el nerviosismo, os avisamos, entonces ya no os mareáis más. Símbolo. Ahí digo... Bueno, mi teoría de la mecánica es ahí. Vale. No sé, aquí está. Se enfrenta a fuerzas que lo superan. Este sí es el esquí. Este era el pavo de las gafas doradas que se quería muchísimo. Ya me confundo entre un personaje y otro. Como pasa una semana entre que jugamos. Vuelves y coges la lámpara normal o... O la lámpara normal no te permitirá ver al shambler porque es la lámpara que niega movidas y entonces pues no... No sé, pero prefiero investigar primero con esta. Vale. Porque es la que me permite ver más lejos. Tiene sentido. No hay nada. No hay nada. No hay nada. dejar tapeadas y ya está. O sea, ¿para qué más es entrar aquí si no va a haber nada? Pues porque la parte de la gracia del juego es que lo pasen una poquita mal. Mira, una puerta. Vámonos. Esa es la salida. Éxito. Nos vamos. No me deja. Pues tendrás que venir y iluminarlo de alguna manera loca. Pero tú no querías irte. Tú querías encontrar a la Doctora. Bueno. Estoy replanteando mis objetivos. Veo que tu objetivo es tu objetivo. Lo pone ahí. Encontrar a la Doctora Colden. Ah, mira. Puerta. Ah, o sea que sí que has hecho bien en venir con la lámpara. Ah, mira. Hemos vuelto al principio. Pues aquí... Aquí, con el aceite de la otra lámpara. Yo no sé si llegas, ¿eh? Ya estaba pensando. Estoy súper lejos. A no ser que habrá algún atajo. No sé. Mucho tendrías que correr. Igual en... Estaría... ¿Sabes que estaría cojonudísimo? Que estaría increíble. Que estaría de la hostia. Habernos subido. Tener dos manos. Para que Anacleta pudiera coger dos linternas a la vez. Pena que... El libro que hemos visto desde el otro lado de la niebla. Ah, mola. Entonces igual lo tienes que hacer es iluminar esta pared. Cuando encuentres... O sea, será recorrer de nuevo todo hasta que encuentre el símbolo de esta pared. Que es el tú, ¿eh? Sí. Entonces, claro. Si no recorres el símbolo de esta pared no puedes venir. Porque te hacen dar toda la vuelta. Está súper lejos. Yo supongo que estará por aquí. Es que igual está en esa habitación. O buscan las lucecitas, ¿no? También. Es verdad. Que antes nos hacían pasar por paredes, ¿no? Era especialmente... Con la otra lámpara las ves. ¿Ves? Estaría macanudísimo que Anacleta ahora mismo sujetara una lámpara en la mano y la otra en la otra mano. La llevara apagada y ya está. Sí. Mientras no vuelva a pasar por las paredes... Y entra en la habitación en la que te preguntabas por qué te dejaba entrar. Sí. Makes the sense. Y atraviesa la pared porque esto es para joder. Ah... Igual que el baño de hombres será para joves. Ah... Amigo. Ah... Amigo. Porque oscuridad... Bueno, de hecho... Oscuridad total. ¿No? Bueno, nos han dado una lámpara... ¡Ah, su puta madre! Uy, me da un sustito yo también. ¿Por el bicho o por mí? Se te está yendo el aceite. Yo creo que más por ti. Lo siento mucho, ¿eh? Que no es que... No es que sea particularmente terrorífico. El símbolo está del otro lado por eso. ¿Lo viste? Sí, ahí ves. Pero esa es la pared. O sea, es el pasillo. Tenemos que encontrar... Ah, fuck. A ver... Está en la otra habitación. Ay, ya lo siento. Corre, corre. ¿Qué? ¿Qué es el amor? 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 Ah, se ha recuperado. No, te devuelve. Venga. Es una aventura. Voy a encargar. Quitamos este ya que estamos. Que me dejes en paz, ya. Oye, pero el bicho... La última vez que nos lo encontramos, estaba como muy insistente en comerte la cara. Y esta vez... ¿No de la forma sexy? Ha aparecido... Bueno, no sabemos que le mola en la cleta. Suponemos que no, pero no sabemos que le mola en la cleta. Y esta vez ha aparecido como muy en plan de... Te doy un sustito y me voy. ¿Hemos hecho algo para ofender al monstruo? Aparte de apuñalarlo. Bueno, ni siquiera le apuñalamos a él directamente. ¿Hemos hecho algo aparte de apuñalar indirectamente al monstruo? Tengo que venir con la otra. Esto ya lo hemos visto con esta. Ah, sí. Yo pensaba que te daba sensación de confort poder iluminar las cosas. Eso sí. Pero... No me acordaba que... Todo esto ya lo hemos visto. Bueno. Es cosa mía, esto cada vez ilumina menos. ¿Dónde estoy? En el despacho. Vale. ¿Dónde tengo que ir? Por alguna parte de por ahí. Yo vendría con la lámpara de iluminar para saber dónde coño nos estamos metiendo. Ya, pero el problema de la lámpara de iluminar es que no... Es que ahora... Yo creo que ahora ya vamos a encontrar... ¿Dónde están las...? Es que no están las... Las lucecitas guía. Ya. O sea, ahora ya... Yo creo que ya tenemos que encontrar... Eso. Yo iría volviendo por aquello de... Eso. Ah, eso. Hay que encontrarlo. Pero si es el baño de caballero. Sí, sí. No sé cómo ha vuelto a... Esto me... Que vinimos y está atapiado. Sí, porque vinimos con la otra lámpara. Se te va el aceite. Sí. Voy a recuperarlo. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. A ver... Ah, coño. Si podemos... Podemos hacer esto. Sí. No me acordaba. Pero que nuestro objetivo es encontrar a la doctora Colin, ¿no? Ah, no. Parece que todo ha vuelto a la normalidad. Pues bueno. Pues ok. Pues ok. ¿La dejamos aquí? Pues aquí lo dejamos. Oye. Pues nos lo pasa muy bien. Nos hemos dejado como dos puertas por abrir o algo. ¿Ha guardado partida esta? No, realmente. Abrirlas las hemos abierto todas. Solo ha quedado el símbolo ese que era un burruño. Que no lo hemos abierto. Yo creo que no había que abrir. Bueno, si había que hacerlo no lo hemos hecho. Bueno, mira. Aunque no haya guardado partida. Sí. Vamos a mirar si... No puedo mirar el... Inventario. Puede que no hayamos salido de la ilusión. Ah, bueno. Venga, tira. ¿Lanzamos 5 minutos más? Venga. Se viene el sustico. Es que lo veo. Es que... Si te vas a asustar me puedes avisar. Y así yo sufro menos. ¿Quieres llevar todo el mando? Y yo no miro. Es tu canal. Te recuerdo muy bien. La sangre del suelo... No, no, directo. Perdón. Sí que igual no se había pasado el... Partida guardada. Aquí lo vamos a dejar. Porque no sé qué está pasando y están pasando muchas cosas. Pero espérate. ¿Qué? Creo que ya no somos Anacleta. ¿Es posible que ahora seamos Colde? Digo, el Fuller. ¿Fuller? Pues si somos Fuller nos podemos preguntar qué coño está pasando. Igual nos respondemos. Bueno. Hemos confirmado que ha guardado. Así que lo vamos a dejar aquí. Y... No sé. El corazón va a dejar de salirme por la boca. Esperemos que os haya gustado. Y hasta la próxima. Hacedle like y suscribirse. Que ya veis que la criatura lo pasa mal. Y lo hace por entreteneros nada más. No lo hace por otra cosa. Que vaya muy bien. No. No. No.